Mira, 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 qué perfección, unas galletas que no te puedes perder. Hola golosones, vamos a preparar estas galletas con harina de maíz, rica en fibra y deliciosa para este tipo de recetas. Lo primero que vamos a hacer es coger un recipiente amplio, que yo lo tengo por aquí, y en él vamos a echar la mantequilla y el azúcar. Así que empezamos echando la mantequilla, ahí está, toda para adentro. Es mejor que esté siempre a temperatura ambiente o blandita para este tipo de receta y le sumamos el azúcar. Ahora lo que hacemos es simplemente aplastar y aplastar hasta tener una pasta cremosa y uniforme. Así que a darle vueltecitas. Y una vez que tengas una textura bien cremosita como esta que ves aquí, mira, 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 qué cremoso está esto. Pues es cuando agregamos el resto de ingredientes. Lo primero, la harina de maíz. Vamos a empezar con dos tazas o 250 gramos, pero luego casi seguro que vas a utilizar más, así que tengo ta tacita guardada por si acaso. Agrega también media cucharada de sal, que parece mentira pero realza un montón los sabores. Opcionalmente una cucharadita o 6 gramos de canela en polvo, que le va estupendo. Y la misma cantidad de levadura química, polvo para hornear o baking potware. Finalmente media cucharadita o 3 gramos de bicarbonato sódico, que le da también esponjosidad y un poco de matiza de sabor, que le va estupendo. Todo esto, como ves, lo mezclo así suave, superficialmente, para que los ingredientes secos se mezclen un poquito, antes de untarlos con la cremita de mantequilla y azúcar que tengo debajo. Y luego a darle vueltas. Le voy a dar un montonazo de vueltas, teniendo en cuenta que también voy a pasar por el fondo y los laterales, que es donde se suelen quedar los elementos secos más pegaditos. Una vez que ya lo tengas suficientemente mezclado, como para que no veas nada de harina, es cuando le añades los dos huevos. Ahí está. Dos huevos tamaño L de los grandes. Y esto le va a aportar, además de sabor y textura, un poco de humedad. Así que le vamos a dar vueltas y vueltas y aquí se te va a formar una masa muy pastosa. ¿Ves? Pues esto es lo que tengo. Bueno, pues ahora la cuestión es añadir más harina de maíz hasta que tengas la textura justa como para formar una bola y que no se te pegue en las manos. Así que es posible que tengas que añadir varias veces. Hasta una taza más es posible que necesites. Al final tendrás una bola como esta que ves aquí, que ya se maneja un poco mal con la espátula. Así que a trabajar con las manos. Puedes hacerlo con las manos recién lavaditas o con guantes, como hago yo. Que para este tipo de masas va muy bien porque siempre son un poco pegajosas. El último toque es simplemente amasar a mano. Y mientras le doy este pequeño amasado con la mano, aprovecho también para precalentar el horno. Que lo voy a poner a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. La cosa es que se vaya calentando y yo enseguida a hacer las formas de las galletas. ¡Vamos a por ello! Como ves, este amasado es rápido y queda una textura de bola en la cual los dedos quedan marcaditos. Ese minutito de amasado y ahora a estirar. Puedes hacerlo directamente sobre una superficie plana rociada con un poco de harina. Pero si tienes una silicona o un papel de horno, mejor que mejor. Lo colocas y a estirar. Puedes usar un rodillo como hago yo o puedes usar una botella. Eso da lo mismo. Lo único importante es que estiren bien de manera uniforme y que queden finas. Puedes hacerlo más o menos finas en función de si quieres las galletas más blanditas o más crujientes. Cuanto más fina y estrecha sea la masa, más crujientita la galleta. Y viceversa. Después, a preparar. Mira, vamos a hacer las formas. El cortapastas, como ves, lo tengo untado un poco en harina. En mi caso no tengo problemas de gluten, así que usé harina de trigo normal y corriente. Pero puedes utilizar también en esto harina de mar. Simplemente untas un poco el cortapastas y así no se te quedará la masa pegada. Vas repitiendo una y otra vez cada una de las pastas o masas o galletas que quieras preparar, siempre separadas un poquito unas de otras. Y luego recoges la masa que tienes entre ellas, porque esta masa se vuelve a utilizar. Se le da otro leve amasado así, con la mano. Y ala, a estirar de nuevo para una nueva bandejada de galletas. Otra cuestión, que es opcional, pero a mí me encanta, es darle un toque extra crujiente y dulce por encima. Y se hace muy fácil, como la masa es húmeda, simplemente colocas un poco de azúcar por encima y la aplastas y mueves un poquito con las palmas de los dedos. Así. De manera que queda una fina capa uniforme que le da un toque muy rico y tradicional a este tipo de galletas. Luego, ya ves, vamos al horno con ellas. Una vez que estén doraditas por afuera, lo que hacemos, veamos el borde doradito, lo que hacemos es sacarlas del horno. Cierro la tapita y las voy a apoyar aquí. Aprovecho para coger la rejilla, retirar aquí la silicona anterior, que no me caiga, perfecto. Y con una nueva bandeja para adentro las galletas. Así de fácil. Las pasamos de un lado para otro y volvemos a meter en el horno. Siguiente ronda en marcha. Con estas cantidades da para bastantes galletas, así que es normal que utilices dos o incluso tres bandejas. Te recuerdo que tengo el horno con calor arriba y abajo sin ventilador y a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Y han tardado 12 minutos. Dos cositas. La primera, cuando las pases a la bandeja o cajita donde las quieras presentar, hazlo con cuidado porque son un poco blanditas. Por eso se deshacen tanto en la boca. Y por otra, segundo dato importante. Mira qué pedazo de bandeja. Un montonazo de galletas que hemos hecho en un momento. Y que encima están buenísimas. Mira qué pedazo de pinta de cerca. Y ahora te voy a mostrar lo más importante, que como en las personas, es el interior. Mira cómo son por abajo. Ese toque del azúcar por arriba que siempre es atractivo. Y ahí está el interior. ¡Qué maravilla! Unas galletas que se deshacen solas, que se disfrutan a tope y que además van con harina de maíz. ¡Venga, a disfrutarlo! Y aquí vengo yo con esta pedazo de bandeja. Mira, 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 mira. Mira qué montonazo de galletas con ese color tan fantástico que nos aporta la harina de maíz. Aquí tienes el listado con ingredientes y cantidades exactas para que puedas hacerlas en casa sin ningún problema. Y yo mientras tomas nota, a disfrutar otro poquito. ¡Impresionantes! Se deshacen en la boca y te dejan ese restito de sabor típico de la harina de maíz que le da un punch sensacional. Galletas, suaves, blanditas, pero con un sabor potente. ¿Qué más se puede pedir? Espero que te haya gustado la idea y que me escribas acá abajo en los comentarios cuáles son tus galletas preferidas. Seguro que podemos hacer una versión casera de chuparse los dedos. Mientras te lo piensas, también puedes ver este vídeo. ¡Qué pedazo de tinta tienes! Y suscribirte al canal que es gratis. Activa la campanita y notificaciones para estar al día de las novedades. Y recuerda que tengo otro canal de recetas saladas que se llama... ¡Saladolandia!